Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a una pregunta que me hicisteis en un vídeo anterior y es, si no sabemos el valor de una resistencia, no vemos sus bandas de colores o no las podemos identificar ¿Cómo podemos saber el valor de la resistencia? Pues es muy sencillo, la ponemos en el polímetro, en la escala de ohmios, vamos subiendo la escala, paso a paso, en cada punto hasta que encontremos un punto donde nos dé medida de la resistencia Comparamos con el superior, con el inferior y así podemos saber el valor exacto de la misma siempre y cuando tengamos a mano la tabla, por ejemplo, la E12, que es la más extendida Existen otras tablas de resistencias, como la E6, la E12, 24, 48 y 96 La E12 es la que vais a encontrar más extendida y la E24 la podéis encontrar también en alguna ocasión La E24 engloba 24 resistencias o valores que estarían englobados en la E12 más los propios de la E24, la suma de todos es la E24 Lo dicho, ¿cuál nos vamos a guiar o cuál nos interesa? La E12, tomad esta como la principal de todas Pues bien, vamos a ver ejemplos Primero de todo comprobaremos el polímetro Encendemos el mismo, para medir resistencias lo pondremos en la escala D Medida de resistencias, la de ohmios, en una de ellas, ahora lo veremos Y las puntas del polímetro, los terminales, los colocamos en el terminal COM, común El terminal negro Y donde veamos que tiene el símbolo de ohmios Que puede ser en el mismo de voltaje Este polímetro lo tiene diferente En esta escala, perdón En este terminal mide miliamperios, ohmios y baterías Pues bien, hay otros polímetros que os podéis encontrar que este no exista Y solamente tenga el común y medida de voltios Por lo tanto, en esta misma salida mide también los ohmios Pues bien, si lo tiene, ohmios, lo colocamos aquí Lo primero de todo, comprobamos las puntas del polímetro Escala de ohmios, escala de pitido la más baja Y nos tiene que dar cero Y pitido, si el polímetro tiene pitido Tal como veis Hay algunos que llegan a medir cero Otros como este, se queda en cero coma cinco No llega a cero completamente Pues bien, sabemos que nuestro polímetro Tiene los cables en buen estado Está midiendo Y tenemos el pitido Vale Vamos a comprobar una resistencia O algo que hemos sacado, por ejemplo De una placa de electrodomésticos De lavadoras Y la misma solamente tiene una banda central Estas son resistencias función fusible o puentes Esta la medimos y nos da prácticamente cero ohmios Es un puente Ya digo, las placas de lavadoras, por ejemplo Tienen este tipo de resistencias Aquí tenemos otra que mide lo mismo También un cero ohmios Como la de antes Vamos a encontrar esta otra Que tiene amarillo, violeta, negro En teoría, cuarenta y siete ohmios Lo colocamos en el polímetro Y tal como veis, cuarenta y siete Porque estamos en la escala de doscientos a fondo de escala En esta escala el polímetro mediría hasta valores que lleguen a doscientos O ligeramente superiores Más de doscientos no va a medir Por lo tanto, la de cuarenta y siete está en este rango de escala Estas que estamos viendo son resistencia función fusible Tanto las anteriores como estas dos O esta otra, ya vamos a ver que está variada Son resistencias Que dentro de las placas de los diferentes aparatos Las colocan los fabricantes de muy bajo valor Para que realicen la función de fusible Cuando se calientan la misma Se quemen Se parten interiormente Esta se ha quemado No se ha partido interiormente Tal como veis, tiene ciento diecinueve coma cinco ohmios Siempre las resistencias de función fusible Tienen valores de menos de ciento cincuenta Generalmente ciento veinte Cien o incluso menos Más habituales, cuarenta y siete, treinta y tres ohmios Pues bien, esta está, tal como veis, tostada Completamente Y sabemos su valor Cien o diecinueve coma cuatro ohmios Este valor de ciento diecinueve Estaría englobado en El dieciocho Al dieciocho le añadimos un cero Tener, perdón Un lapsus Estaría englobada en el ciento veinte Ciento veinte O sea, doce más un cero Lo más próximo al ciento diecinueve Por lo tanto, sería una resistencia realmente De ciento veinte ohmios Pido disculpas por el dato del dieciocho Pues bien, vamos a ver la siguiente Una resistencia Marcada como Marrón, negro, dorado Y la misma Tal como veis Es de Uno coma seis ohmios El pitido del polímetro Los polímetros dan El pitido midiendo resistencias Cuando la resistencia es menor A cincuenta ohmios Todas las resistencias que miráis Por encima de cincuenta ohmios Os va a dar la medida en la pantalla Pero no va a dar pitido Y ahora vamos a ver esta Que tiene Marrón Negro Y lo que parece una banda amarilla O no se sabe lo que es Y luego otra banda en el lado derecho En esta Colocamos Y no nos mide nada En teoría Es una resistencia abierta Pero Vamos a subir la escala del polímetro Subimos a dos K Dos mil ohmios Subimos a veinte K Veinte mil ohmios Doscientos K Dos megas Veinte megas Y no mide completamente nada Según guiándonos Por las bandas de colores Que marca el polímetro Inicialmente Esta resistencia Si la hubiéramos encontrado En la entrada de alimentación De una placa Es una resistencia fusible Y la misma Está fundida Esta resistencia está quemada Tal como veis No mide nada Da uno punto Que es exactamente lo mismo Es infinito Es lo mismo Que tener las puntas al aire Esto es infinito Por lo tanto Si colocamos La resistencia Y no mide nada Tiene resistencia infinita Está abierta Su circuito Está quemada Vemos estas otras Que las bandas de colores Son muy muy pequeñas No podemos distinguir Tan apenas Que colores son los que tiene Y Lo mismo de antes Nos dañimos A la escala inferior De 200 Y vamos subiendo Según necesidad En 200 No mide nada En 2000 Mide Escala de 2000 A fondo de escala Está midiendo 1000 Por lo tanto Es una resistencia De 1K De 1000 homios Sería El 10 Y dos ceros Añadidos Vamos a medir Esta otra El mismo caso De antes Es de un valor Ligeramente superior En este caso 1781 Escala de 200 No mide nada Escala de 2K Nos mide Por lo tanto Según la medida que da Es 1790 Una resistencia De 1800 ohmios Vamos a ver Esta que ya es De un valor Bastante elevado Veremos Que no nos mide nada Tal como veis Por lo tanto Si no mide en la escala superior En la inferior Seguro que no va a medir nada Subimos a la de 2K No mide Subimos a la de 20K No mide 200K No mide 2M Escala de 20M Nos da Una medida En 20M Nos da 2,26 La resistencia Es de bandas Rojo Rojo Verde Por lo tanto Rojo 2 Otro rojo 2 Verde 5 ceros Sería Una resistencia De 2,2 Millones de ohmios Estaría En el rango De la 22 Con los ceros añadidos Los 5 ceros Que añadiríamos Con la banda verde Vamos a medir otra Volvemos lo mismo A escala inferior No mide Aumentamos la escala A 2M Y ya nos da Una medida 687 Tenemos una banda Azul 6 Gris 8 Amarillo 4 4 ceros Que añadiríamos Con la banda amarilla Por lo tanto Por lo tanto Es una resistencia De 680 K Ohmios 680 Mil Ohmios Y estaría Dentro del rango 68 Y ya la última Ya que Sacando ejemplos Podríamos alargarnos Indefinidamente En la escala En la escala En la escala de 2M No mide Tal como veis Pasamos a la escala De 20M Y en 20M Nos da Una medida De 10 0 10,04 Por lo tanto Es una resistencia De 10M Ohmios 10M De ohmios Marrón Negro Azul Añadimos 6 ceros Y estaría Dentro del rango De El número 10 Más los 6 ceros Añadidos 10M De ohmios Pues nada Espero que el vídeo Os haya aclarado Un poco El tema de las resistencias Hay otros muchos vídeos En internet Yo he hecho también Otros anteriores Os pongo aquí abajo El link Para que los podáis visitar Y nada Un tema de Electrónica básica Sobre todo Siempre Básico Tenéis que saber La escala E12 Prácticamente En ella O con ella Se basan El 90% De las resistencias Que os vais a encontrar En el mercado El resto Ya con bandas especiales Corresponden A otras Escalas de resistencias A otras series Como sería La 24 48 Etcétera Etcétera Pero bueno Básicamente De la E12 Vamos a Funcionar con ella Y es lo que más Os vais a encontrar Espero que os sirva de utilidad Que os haya gustado Un saludo para todos